Con la participación de egresados de la Unidad Académica de Enfermería, este martes 15 de agosto se llevó a cabo el primer encuentro de empleadores, organizado por la Unidad Académica de Enfermería. El evento se realizó con el doble propósito de conocer las fortalezas y debilidades en el plan de estudios del programa y los conocimientos que las instituciones del sistema de salud requieren de los egresados de la Unidad Académica de Enfermería y conseguir la acreditación cabal como programa de calidad ante el Consejo Mexicano para la Acreditación de Enfermería en octubre del presente año. Ante una nutrida y entusiasta asistencia de los jóvenes de nuevo ingreso de los niveles de educación media y media superior, el rector de la máxima casa de estudios en la entidad doctor Antonio Guzmán Fernández manifestó que la UAS hizo un gran esfuerzo para no rechazar a ningún joven que solicitó su ingreso a los niveles de secundaria y de preparatoria, y los exhortó a beneficiarse de los servicios y actividades culturales, artísticas y académicas que brindan la institución. Por otra parte, en su mensaje a los estudiantes de nuevo ingreso de diversas licenciaturas, el rector de la UAS recalcó que nuestra institución es la única del estado que cuenta con 28 programas académicos considerados como de calidad, lo que la convierte en una de las mejores 20 universidades del país por su calidad académica. Para el ciclo escolar 2017-2018, la Universidad Autónoma de Zacatecas atenderá a 11.000 estudiantes de nuevo ingreso de todos los niveles. Para mejorar el desempeño de los estudiantes y disminuir la deserción escolar en todos los niveles educativos de la universidad, la Secretaría Académica, a través de la coordinación de docencia, inició los trabajos del Diplomado en Innovación Educativa para el Fortalecimiento de la Tutoría. El Diplomado, al cual se inscribieron 120 docentes de la Máxima Casa de Estudios, fue inaugurado por el secretario académico Alejandro Aguilera Galavís, quien afirmó que con las acciones derivadas de este diplomado se incrementarán los indicadores de aprobación, titulación y egreso, y se facilitará el camino para la acreditación o reacreditación de los programas académicos.